...más reconocimiento, sentimientos, emociones, que contribuyen más a su pensamiento colectivo que muchos libros de historia o clases que podamos vivir. El centro para ello tiene una infraestructura que garantiza esta labor extensionista. Contamos con un anfiteatro, una galería de arte, un cine, una biblioteca totalmente digital con alrededor de 76 terabytes de información sobre Fidel y la Revolución Cubana. Toda ella en formato digital, algo que en la contemporaneidad es un útil para las nuevas generaciones, sobre todo que son los únicos metas, una generación que no compartió tiempo histórico con Fidel y para las cuales hay que trabajar mucho más, porque viene permeado de lo que traen de las familias, de lo que hace la escuela, y construir en ellos más que muchos conocimientos, sentimientos hacia una persona que no conocieron, es una responsabilidad extraordinaria. La institución además está en...